¿Cómo que no vendéis? Va, va, mira, pero si se trata de consumo propio, tío. Que es un tema medicinal, no... Oye, tío, que no me encuentro bien, tengo dolor de cabeza, que no me encuentro bien, ¿cómo...? Que vols, a canvi de no publicar l'article? Es vi. El seu nom era Lucia Fuster. Tenia 32 anys, estava embarassada de 7 mesos. Hi ha 5 morts més. Tot suetes. Perca? Miró, Cortes, Aguiló, Segura, Bonnín... Vas dir que eren 7. Què volies dir? Jo vivia muy tranquila. Que comía, que no... Unas buenas mariscadas. No, Rosa Maria, no. Bé, bona gente, te mordem en el proper programa. Aquí, recordant-te'm a dopereta. No es vera, Rosa Maria. Creu, creu que si no, no venen ara. Por ven. Adiós. Me da una rabia esta Frodita. Tengo más motivos para odiarla que para desearla. Y ya es decir, no es más que una mujerzuela. Si nació de la espuma del mar, ni tan siquiera tiene madre. Je, 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 hay que ver. Lío, bonte la piedra. Ay, la piedra la llevo, pero se me la ha puesto al revés. A supositorio de que ninguna otra que no sea ahí. No, 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 no.